¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos aquí en GTA V Online Hoy vamos a hablar un poquito sobre Una cosa que me pasaron Que muchos mis escritores me han dicho ¿Qué pasa que Rockstar me está devolviendo plata? Y demás Bueno, en realidad lo que está haciendo Rockstar es más que nada devolver la plata del 25% que dijo que nos iba a dar por el... ¿Saben? Cuando compramos un auto, si estamos orientados hacia el club, tenemos el IMEX confirmado, estamos unidos a una CRIP Nos daban el 25% y nos daban una cantidad de plata posible, digamos Bueno, hablando de eso, a mí me dio 176.000 porque me parece que me había comprado primero el Blackfin y me dieron esa plata Y bueno, vamos a hablar otra cosa más, además de esto Y voy a decir que estamos organizando una película llamada Proyecto 8 Una historia de venganza y... Bueno, más que nada una historia de venganza y fin Bien Bueno, esta película la vamos a hacer con unos suscriptores que la teníamos... Bueno, la tenía un suscriptor mío Me dijo si la podía grabar, me gustó, yo dije que sí, que está bien Bueno, subí el trailer hace unas pocas horas Y bueno, vamos a empezar Está muy bueno, va a tener una buena trama Y la película la vamos a empezar a grabar en unos de estos días Vamos a ver cuando me podamos empezar a grabar Si no, puede ser mañana o te ver Y bueno, solamente iba a explicar eso Y hablando del 25% Si vos te compraste un T20 te pueden dar un total de... no sé, 50.000 Y creo que es lo que dan con el T20 Si te compraste un Blackfin te pueden dar un 70.000 O si te compraste el Brawler o eso Un 70.000 O un 80.000 Y lo que vale, ¿eh? Y bueno... Acá vamos a estar viendo, estimando el T20 Es un vehículo, la verdad Bueno, amigos Otra cosa más que iba a explicar Es que... Se puede crear partidas a muerte Carreras, capturas, todo lo que sea El aeropuerto de la base militar Ya lo voy a estar subiendo, no se preocupen Voy a explicar un poquito qué pasó Y demás, ¿eh? Bueno, amigos Llegamos creo que al final del video, ¿no? Bueno... Les mando un saludo a Cristóbal Cuevas A... bueno... A Jero Bianchi, que es mi... Mi manager y demás A la gente de... que estamos haciendo el T20 de Proyecto X Bueno... Hasta el próximo video, chicos Adiós Adiós